El sector agroazucarero en Niquero implementó un grupo de medidas enfocadas a diversificar sus producciones y adaptarse a los desafíos actuales. Roberto Ramírez, estamos en una propuesta de insertando en la producción de melado. Producción de melado a escala industrial, es decir, con un proyecto de moler unas 300 toneladas diarias y hacer 30 toneladas diarias de melado. Para encadenarnos con la destilería también del sector en Mabay para la producción de alcoholes. Esto genera una producción de bagazos. Este bagazo nosotros también lo vamos a convertir en generación de energía eléctrica. Es decir, generar energía eléctrica y vendemos también sincronizado a la red nacional y a otras fuentes de ingresos. Crear nuevas producciones alimentarias y fuentes de empleo están entre las prioridades de la empresa agroindustrial azucarera local. También se acogió un área estatal, es decir, un área de caña estatal y un área de producción de cultivos barrios estatal. Esto también con el incentivo de buscar fuentes de empleo para los trabajadores, dos fuentes también de ingresos, pero a la vez. La producción de cultivos barrios lo sustenta la vianda y sustenemos a nuestros propios trabajadores. Y la caña lo da ingresos también sostenibles en este sector. Lo estamos también abriendo a la producción en una cochiquera, también para la crianza del cerdo. El encadenamiento productivo con otras empresas y la oferta de servicios están entre las medidas tomadas. Todos los servicios nosotros prestamos tradicionalmente como industria azucarera, en los talleres, en los talleres de maquinado, como soldadura, pailería. Muchos servicios nosotros prestamos que también lo estamos consolidando y incentivando para ofrecer el servicio. La empresa agroindustrial azucarera Roberto Ramírez Delgado de Niquero proyecta la producción de melao a escala industrial y el uso eficiente de los derivados. Pedro Fonseca, en directo.